Música Bienvenidos a un nuevo programa de SMTV en sus 16 años de vida. Recientemente premiado de SMTV en Argentina como mejor programa de turismo y también como mejor labor periodística. También mención especial por sus 16 años de vida por la trayectoria de SMTV. Hoy nos encontramos en el Ministerio de Turismo del Uruguay y seguimos compartiendo más de lo que nos dejó este lanzamiento de Termatalia, este evento internacional de congresos que se va a desarrollar en la ciudad de Salto y también en Paysandú. Así comienza el SMTV del día de hoy. ¿Qué significa Termatalia hoy en Uruguay? Bueno, Termatalia es un evento muy relevante para nuestro país, primero porque es la primera vez que se va a realizar en Uruguay y segundo porque así como pasa en otros productos turísticos, Termatalia, el Congreso de Termatalia es aquel que reúne los principales especialistas a nivel internacional sobre el tema de termalismo, bienestar y salud. Eso significa que no estamos hablando de un evento únicamente que pueda generar visitantes para el país, sino lo que va a generar en cuestiones de conocimiento, en cuestiones de experiencias, en cuestiones de mostrar cómo se desarrollan hoy las nuevas tendencias a nivel global y cómo esas se van a compartir con los profesionales uruguayos y especialmente aquellos que están dedicados al termalismo en Uruguay. No nos olvidemos que Uruguay, que es un país que el sol y playa tiene al sol y playa como uno de sus productos más emblemáticos, luego de lo que ya termalismo o todo lo que tiene que ver con termas es el destino que más se ha consolidado en los últimos años por diferentes factores, porque hoy el tema salud y el tema bienestar es para la población mundial una de las cosas más importantes a tener en cuenta y hoy el termalismo se ha convertido en uno de esos productos emblemáticos para muchísimos destinos a nivel global. Entonces, traerlo a Uruguay es traer conocimiento, es traer experiencias, es traer la oportunidad para el talento local de que de primera mano conozcan cómo se debe desarrollar un producto de esta naturaleza e incluso hay áreas, como el caso de bienestar y la parte salud, que en Uruguay no están tan desarrolladas. Nosotros vamos más para el lado lúdico, para el lado de termas, de termalismo, pero lo que corresponde a lo que es bienestar y salud es algo, no diría nuevo, pero algo que para Uruguay le falta todavía desarrollo. Y van a venir los principales exponentes en ese sector y creo que a este Uruguay le va a hacer mucho bien. Además, hay convenios que se van a firmar con universidades regionales para que justamente puedan generarse carreras específicas que ayuden a este sector a su crecimiento mayor al que tiene hoy. Ah, mirá qué lindo comiendo todo, usando el maquillaje de mamá, qué linda. Pero qué lindo cuando te olvidás de separar la ropa de color, ¿eh? Qué lindo, ¿a quién ya le habrá caído, eh? Mirá qué artista, qué lindo mural en la pared del living. Qué lindo despertarse con un granito nuevo. ¿Y el papá? ¿Qué se puso la camisa nueva? ¡Qué lindo todo! Bueno, qué lindo porque estás preparada. Porque fuiste a Vela y compraste todo lo que necesitabas para tu hogar y ahorraste lindo. En Vela encontrás pañales para niños y adultos, productos de limpieza para el hogar y la ropa, cuidado personal y mucho más. Con precios bajos todos los días. Visítanos en nuestros locales o contactanos que te lo enviamos a cualquier parte del país. Vela. Ahorrá lindo. Costa del Sol, hotel y spa, salón de eventos, internet wifi, sauna, ozonoterapia, salas de masajes, gimnasio. Costa del Sol, hotel y spa. El placer de sentir el placer. Las Azaleas 29, Federación Entre Ríos, Argentina. ¿Tenemos un obsequio para hacerte? ¿Sí? De la mejor óptica que tiene Uruguay. ¡Ah, muy bueno! Óptica Santiago. Ya nos ponemos óptica Santiago. Óptica Santiago. Te mandamos un beso. ¡Mirá! ¡Bien Santiago! ¡Mirá! ¡Mirá! Para el sol uruguayo. Impresionante. Gracias. Les recordamos que Óptica Santiago se encuentra en la ciudad de Salto, en La Rañaga 86, teléfono 473-3870. Los esperamos. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a que en los turcos se compra mejor. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy para los turcos porque los precios están mejor. Irupea Part Hotel, Termas de Federación, Entre Ríos, Argentina. Me voy, me voy, me voy. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y la 2000. Yo creo que va a ser muy importante este evento. Y muchas gracias por confiar en nosotros, a Expo Urense, para organizar conjuntamente con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Centro Comercial de Salto y las Fuerzas Vivas del Paysandú, a los gobiernos departamentales, para organizar esto que yo creo que tiene una gran importancia porque, bueno, en principio es un evento que se realiza en el país y en una región donde no son habituales los congresos o las ferias o las reuniones de turismo. Es decir, nos estamos yendo al interior, a esa zona tan linda que es el litoral, nuestro litoral del río Uruguay, para realizar un evento, o sea que entra dentro de lo que es el turismo maíz del Uruguay y eso va a posibilitar que, como se ha anunciado, vengan representantes de muchos países y tengamos acá muchos visitantes con todas las bondades que tiene la realización de un evento, del turismo de congresos, de reuniones. Pero yo creo que el mayor beneficio, lo que más debemos destacar, es justamente el legado que tiene este evento y que tendrá este evento. Es decir, durante estos días, del 4 al 6 de octubre, en Salto y Paysandú, en Uruguay, vamos a ser, de alguna manera, el centro del termalismo mundial, porque eso es lo que termatalia. Y donde, además del Congreso Internacional sobre Agua y Salud, bueno, se van a realizar workshops de capacitación, rondas de negocios, conferencias, con ponentes realmente muy importantes en esta materia, con mucha experiencia, con mucha calidad de conocimiento, que nos va a permitir aprender de lo que allí se exponga, de lo que allí intercambiemos de experiencias, de conocimientos, en materia de termalismo, donde particularmente, y acá fue expresado por Rogelio, en Uruguay y en América, se desarrolla de distinta manera que en Europa, y tenemos mucho para aprender y para desarrollar del termalismo en materia de salud y bienestar, y yo creo que de acá va a haber seguramente un impulso importante para el desarrollo del termalismo de toda esa región de Uruguay y de Argentina, porque realmente yo comparto, más que comparto, soy un férreo defensor de los productos binacionales, porque es un gran atractivo, si lo miramos desde la visión de un turista internacional, de un europeo, de un asiático, mirar un destino que es binacional tiene un atractivo particular, como hombre de frontera además, sé que eso es muy importante. Entonces, creo que vamos a tener allí en este evento, con todos sus componentes, un legado que va más allá del evento en sí, de cuánta gente, que seguramente van a ser muchos, entre ponentes, visitantes, expositores, concurrentes, alumnos, pero seguramente el legado es mucho más valioso de lo que vamos a tener después de esta 21 edición del encuentro internacional de turismo termal. Como gerente de Acuamanía, no puedo dejar de consultarte y preguntarte de que, bueno, en las últimas horas el intendente firmó el acuerdo por los 25 años de concesión de Acuamanía. Sí, la verdad que esa es una noticia buena, buena para Termas del Daimán, buena para el departamento, porque, bueno, somos uno de las pocas inversiones privadas que tenemos en este momento en el departamento, en el sector turístico. Nosotros ya estamos trabajando, todos saben, ya es de público conocimiento, que nuestra agua termal es templada, con lo cual nosotros empezamos ya la inversión en el calentamiento del agua, en lo que es la planta de filtrado, en lo que son bombas sumergibles para recuperar la mayor cantidad de agua termal posible y tener el parque pronto para ofrecer una calidad de servicio atractiva. Y, bueno, ya con la firma del contrato de concesión, comenzamos en este último semestre del año con la próxima inversión, que es el Museo de Ciencia y Tecnología, que lo vamos a construir en el predio del Frente de Acuamanía, que eso es lo que nos va a permitir tener un atractivo turístico diferente durante los meses de invierno. La idea es un poco también cuando se produzca la apertura de Energimundo, poder trabajar en conjunto, poder trabajar en este polo, si se quiere, de ciencia y tecnología en el norte del país, algo que se puede conjugar con Salto Ciudad Universitaria, algo que se puede mirar el turismo desde otro lugar, no solamente del corredor termal, porque es muy importante nuestra agua termal, es nuestra razón de ser en el destino, pero sabemos que el futuro y sabemos que el turismo en el mundo también pasa por estos lugares tecnológicos de ciencia y creemos que con este museo vamos a poder darle a Salto, darle a Termas del Daimán un impacto nuevo para, bueno, para volver a ser pioneros en el turismo como lo fuimos hace 25 años. ¿Cuándo se estima que estaría culminado para el disfrute de turistas y salteños? Bien, el contrato de concesión marca 6 meses desde la firma del convenio que fue el viernes para comenzar con la obra, o sea que tenemos hasta fin de mes el plazo para dar comienzo a la obra y después tenemos un plazo de 2 años de finalización, o sea que bueno, ese plazo sin duda se va a estar cumpliendo si tenemos la posibilidad de finalizarlo antes, sin duda que el interés de Aquamanía y la apuesta de Aquamanía es terminar ese proyecto cuanto antes y comenzar a trabajar. ¿Es un museo de realidad 3D? ¿Es con holograma? ¿Cómo va a ser? Bien, tenemos pensado, estamos en pleno proceso de estudio, investigando, pero tenemos pensado, sí, holograma, tenemos pensado realidad virtual, realidad aumentada, muchas pantallas LED, estamos definiendo la temática que eso es un proceso de trabajo muy importante porque hay que hacer mucha investigación. Nosotros acá en Uruguay nos estamos apoyando en algunos referentes, pero sí estamos mirando mucho, como en su momento lo hicimos para Aquamanía, otros lugares del mundo en donde están adelantados en este sentido y bueno, estudiando y definiendo cuáles van a ser las temáticas, cuáles van a ser los desafíos que nos van a acompañar en lo que vamos a definir para el museo. ¡Ah! Mirá qué lindo comiendo todo, usando el maquillaje de mamá, ¡qué linda! Pero qué lindo cuando te olvidas de separar la ropa de color, ¿eh? ¡Qué lindo! ¿A quién ya le habrá caído, eh? ¡Mirá qué artista! ¡Qué lindo mural en la pared del living! ¡Qué lindo despertarse con un granito nuevo! ¿Y el papá? ¿Qué se puso la camisa nueva? ¡Qué lindo todo! Bueno, qué lindo porque estás preparada, porque fuiste a Vela y compraste todo lo que necesitabas para tu hogar y ahorraste lindo. En Vela encontra pañales para niños y adultos, productos de limpieza para el hogar y la ropa, cuidado personal y mucho más, con precios bajos todos los días. Visítanos en nuestros locales o contactanos que te lo enviamos a cualquier parte del país. Vela, ahorrá lindo. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que en los turcos se compra mejor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy para los turcos porque los precios están mejor Me voy, me voy, me voy Hay situaciones que requieren inmediata atención médica Emi, buenos días, les habla Gabriela Esto es lo que brinda Emi Ok, copia, vamos por ahí Las 24 horas del día, los 365 días del año Con nuevas unidades, mejor equipadas, preparados para socorrer a cualquier integrante de su familia en cualquier momento Llegamos al domicilio No lo dude, comuníquese al 473-264-60 Emi, Beltrán 26, Salto, Uruguay No lo dude, comuníquese al domicilio Presidente del Centro Comercial Industrial de Salto Bera Fachin Terminadas ya las vacaciones de julio ¿Cuál es el balance? Bueno, como todo, Salto siempre es un destino elegido por los turistas Tanto el turismo interno como, bueno, con los turistas en general No tenemos los números finales, pero sí nos comentan los operadores de que, como todo y como pasó a nivel país La primera semana con algunos cambios y demás, generó cambios en las reservas Pero de todas maneras, es algo que viene sucediendo desde la época post-COVID Es que en realidad el comportamiento del turista ha cambiado y viene reservando mucho más sobre la fecha Lo que a veces a los operadores les hace que tengan que ir adaptándose sobre la marcha Pero bueno, contentos de recibir a los turistas Salto tiene muchas ofertas para recibir Se está trabajando mucho desde el sector privado para que haya muchas ofertas Naturaleza, parapente, buceo, que haya muchas actividades Así que bueno, tercer destino del país y en esta fecha somos los anfitriones Así que bueno, siempre esperándolos ¿Cómo está la relación de la diferencia cambiaria con Argentina? ¿Cómo se encuentra el comercio de Salto? Bueno, la diferencia cambiaria sigue azotando de alguna manera la actividad comercial Una actividad comercial que viene afectada ya de larga data Y no se vislumbra tampoco que la Argentina va a mejorar Por lo cual también desde el centro comercial venimos permanentemente generando instancias Para ver qué otras posibles medidas, qué otras posibles soluciones Tratando de ser lo más creativos a la hora de buscar algunas alternativas Un poco lo que la asociación o un poco el convenio, por decirlo de alguna manera Con el BROW, el 30% en autoservicios, supermercados, farmacias Ha sido alguna manera de dinamizar la actividad El 40% de la IMSI en las naftas también Y hay que seguir buscando qué otras alternativas hay para que la actividad comercial no decaiga Como ya lo viene haciendo y que tampoco vemos que haya como un piso de caída a corto plazo Y justamente esas medidas que tomó el gobierno, tanto para combustible como para algunas áreas de comercio ¿Movió la aguja en salto en el comercio? Bueno, aún es muy pronto para poder decir cuál es el efecto Hace dos meses de la reducción de la IMSI en las naftas y demás Si nos comentan aquellos comercios, por ejemplo, que tienen el beneficio del 30% con el BROW Que ha dinamizado la actividad comercial Con respecto a las naftas, cuando evaluamos cuál es la diferencia que se tiene al cargar un tanque de combustible Ya la diferencia es mucho menor y se evalúa también el tiempo que implica cruzar Ya no es tan atractivo Es decir, hay que seguir pensando cuáles pueden ser otras medidas, gatillo como esta Para favorecer la actividad comercial, para cuidar el empleo Y cuidar también lo que es toda esta zona de afluencia de personas La 2000 Pizzería Donde el paladar se siente feliz Blandengues y la 2000 Donde el paladar se acompañó Donde el paladar se mantiene Costa del Sol Hotel y Spa Salón de eventos Internet Wi-Fi Sauna Ozonoterapia Salas de masajes Gimnasio Costa del Sol Hotel y Spa El placer de sentir El placer Las Azaleas 29 Federación Entre Ríos Argentina ¿Tenemos un obsequio para hacerte? La mejor óptica que tiene Uruguay Óptica Santiago Ya nos ponemos Óptica Santiago Óptica Santiago Te mandamos un beso Mirá, bien Santiago Para el sol uruguayo Impresionante Gracias Les recordamos que Óptica Santiago Se encuentra en la ciudad de Salto En La Rañaga 86 Teléfono 473-3870 Los esperamos Irupea Park Hotel Termas de Federación Entre Ríos Argentina Llegan las tardes de reinas Al restaurante Pasiflora Del Hotel Los Naranjos Te invitamos a nuestro té buffet Podrás deleitarte y degustar nuestra mesa Con un sinfín de aromas Texturas Y sabores De nuestra repostería Con nuestra línea de té importados Para disfrutar con tus amigas Festejar tu cumpleaños O en familia Viernes, sábados y domingos Desde las 17 a 19.30 horas Reserva Sal 091-846-470 Estas vacaciones de invierno Disfrutalas en Salto Agua termal Actividades para todas las edades Y beneficios que te van a encantar 20% de descuento En los alojamientos De la Intendencia de Salto En Termas de Larapey Y tres noches al precio de dos Informate más en la página Turismosalto.com O en redes sociales Turismo Salto Uruguay Por consultas WhatsApp 098-798035 O teléfono 473-34096 Salto Uruguay La Intendencia de Salto Uruguay Unión de la Intendencia de Salto Uruguay O total de 16.30 horas ¡Si no te veras! Háclate más de 10 a 20 días E incluso también Unión de la Intendencia de Salto Uruguay O sea, ETAH Unión de la Intendencia de Salto Uruguay La Intendencia de Salto Uruguay ¡Gracias por ver el video! ¿En qué quedó? Bueno, es un planteo también en esto de buscar nuevas alternativas, seguir buscando nuevas alternativas. Una de las que se puso sobre la mesa fue plantear el uso del ticket de alimentación que trae beneficios para empresarios y para trabajadores. Esto es algo voluntario, es así por ley, es decir, selección del propio trabajador si hace uso del ticket de alimentación. Pero alguna de las propuestas que hacíamos era de quizás bajar algunos descuentos de IVA, de la misma manera que se aplica el descuento de IVA en las tarjetas Mides, poder aplicar algo similar con los tickets de alimentación, favorecer a comerciantes y también a trabajadores que cubran a través de ese instrumento, que sabemos que luego se puede volcar en el comercio local, que puedan tener asimismo descuentos de IVA. Es un planteo que está sobre la mesa, que lo vamos a seguir conversando, lo vamos a seguir acercando y como todo es una medida más que puede ser bien valorada. ¿Se planteó alguna otra medida aparte de esa? Bueno, después las de siempre, que se sigan estudiando los proyectos de ley que están presentados en el Parlamento, que tienen distintas medidas, es decir, desde siempre o desde que ha iniciado esto, la conversación ha sido continua, ha sido de ida y vuelta, ha sido de planteos y respuestas y análisis, tratando de buscar alternativas, siendo cada vez más creativos, buscando opciones, porque tampoco se vislumbra de que esto pueda mejorar. Llegamos al final de un nuevo programa de SMTV por el día de hoy en sus 16 años de vida. Recientemente premiado en Argentina como Mejor Programa de Turismo y también por su mejor labor periodística y también por su trayectoria, 16 años de vida en la pantalla de todos sus hogares. Hoy desde el Ministerio de Turismo nos despedimos hasta dentro de 7 días por este mismo canal. Será hasta entonces que pasen muy pero muy bien. Chau, chau. Hoy la lluvia que vuelve a caer. Desde el cielo de abril del 2003 y la ciudad envuelta en su rutina una vez más. La calle extraña ver un barco de papel y los paraguas que se doblan sin saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llego a mi casa, empezó la televisión. Enrique Leivas, un salteño jugador. Estamos acá. Estamos acá.